Este es el programa de la gota de ayuda que el gobierno del estado da por un mes o cada dos meses. Pero lo que extraño de esto es que se encuentran personas del PRI en el señor Guadalupe Victoria Obrano. No sabemos si sea cuestión política o sea simplemente la gota de ayuda del gobernador del estado. Y la gente con sus despensas que se las están entregando a todas. Precisamente tenemos las camionetas del gobierno del estado. Aquí tenemos a toda la gente que se les está repartiendo sus despensas. A las 5 de la ida. Ahí vamos. Así arrímese. ¿No le dio un boleto? ¿Por qué? Así arrímese. que es la gota de ayuda, es para todos la señora está preguntando que se puede arribar así que no ya les dije, les había dicho que sí arrímense fórmense es para todos, ¿verdad? sí, elevado así estamos para ellos una señora que iba aquí esta de blanco de majestad que no le quisieron dar boleto y pues que tiene miedo arrimarse que a lo mejor existe la posibilidad de que no le quieran entregar sus pruebas porque se están manejando los boletos mira, esta de azul es una dirigente privista o sea, me hace extraño que esté pasando aquí ahí con un rote con esto está y la...